Mita bien, un bebé Cuanto más mítico tendré que pronto que votas Cuanto más mítico escuché las acabo con paz Bu amor, fe, hasta ni valoré Pero nunca la sintió y ve Tu atención, tu recos, nambón Cuando mi hijo y mi corazón ¡Canta conmigo! ¡E no quiero más! Mira cuanto más voto un punto por estar Me va a tragar una supa Bu amor, tan único No le haga mi uente y te voy a un Mira, voy a pensar, voy a tomar un punto por estar Stop y llora en el teléfono No le haga mi uente y te voy a tomar un punto por estar No le haga mi uente y te voy a tomar un punto por estar No le haga mi uente y te voy a tomar un punto por estar No le haga mi uente y te voy a tomar un punto por estar ¿Cuánto más? No le haga mi uente y te voy a tomar un punto por estar Quanto más, ¿cuánto más? ¡Cuánto más, ve, hasta mi uente y te voy a tomar un punto por estar De un momento más ¿Cuánto más? Pod быть ¿Cuánto más? ¡Cuánto más voto en el中國 y deMusic 2 Pero no es sabón ¿Cuánto más voto en el futuro? Pero no es sabón ¿Cuánto más voto en el futuro? 과면 ¿Cuánto más voto en el 1961? ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!